ya llegamos a la escalita la bella ya llegamos a la escalita la bella todo el día se nos lleva de corazón Si culerito Tienen que abrogarse buena onda Buen sabor ¿Puedo trajiste a tu papá? Atéctalo De su noche todo listo ya San San Ramón son parte de fe Claro que sí mis amigos son listos ya Ya llegamos Bueno mis amigos el día de hoy Queremos saludar a toda la gente Que el día de hoy está con nosotros Una vez más en el remate de Carnaval 20-24 San Salvador Son Mantepec Gracias al Ayuntamiento 21-24 Roca Producciones Artísticas Al presidente Manuel Ramos Queremos darle las gracias A todos ustedes también porque nos han abierto las puertas Gracias por esas muestras de cariño Se ha sonido pirata El día de hoy ¿Qué cree? Ya llegó el Bocho Cholodrina Chacutín Colorado Nosotros venimos a convivir con ustedes amigos Queremos que la gente se siga divirtiendo Le da muchas gracias Al nombre de Julián Ramírez A esa Alejandro Grupo Gente Nueva También que el día de hoy Creo que está trabajando aquí con nosotros Estamos trabajando en su producción Y la gente de sonido misterioso La gente que vino a ver Al señor Ramón Rojo Villa Sonido en la changa Así es que ¿Qué te les parece si mis amigos Comenzamos bailando Disfrutando Para toda esa linda gente Que está con nosotros Nada más y nada menos Ahí está mi Pepe Para mi Pepe Que está con nosotros El día de hoy Que nos acompaña De un Guanajuato Que trae algunas playeritas Unas playeritas a la venta Para la gente que quiera Una playerita Ahí está con El famoso Pepe Así es que mis amigos Vamos a empezar a bailar señores Que no queremos ver a nadie sentado Para nada agüitado Vamos a empezar con el primer temita Pero queremos que se vea la alegría Les recordamos que mi Cholodrina Pochito Viene a bailar A convivir con ustedes Así es que Vamos a bailarla Tira no más la Cholodrina Que se vea Saludos señores Vamos a empezar a bailar Queremos que se prenda la fiesta Ya llegó Tintani y sus secretarias Y toma la bandera Cumbia Viene a medir a sonido Vamos a bailarla Eh, 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 eh Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá A ver mis amigos Queremos que los acompañen Con las manos arriba Porque estamos grabando Ya está grabando Las cámaras de Seón TV San Salvador Son bandera Con las manos arriba Y toda la bandera Cumbia Peraza Vamos a bailarla issaladí en ee 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 vamos a bailarlos Eey Andes vamos Vamos a bailarla ¡Qué bonita canción! ¡Qué bonito tema! ¡Así se llama! ¡Vamos! ¡Desde Gonzalina a la bella! ¡Ya llegamos! ¡Ballal,allal! ¡Ballal,allal! ¡Vamos! ¡Anda de Cholombrina! ¡Queremos el baile de la Cholombrina! ¡Desde Gonzalina a la baratera, cumbia, pera, solifera! ¡Pallá y pa'cá! ¡Pallá y pa'cá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya y pa'cá! ¡Aquí es eso! ¡Ballal,allal! ¡Qué bonita canción! ¡Qué bonito tema! ¡Y sus secretarios! ¡Ballal,allal! ¡Es tu sol y mi pobre corazón! ¡Vaya y pa'cá! ¡Ya vistas! ¡Vaya y pa'cá! ¡Lo voy a tomar en día! ¡Suéltalo a la muerte! ¡Muy los vamos! ¡Y sus cincomilantes! ¡Recuerdos! ¡Que son pacientes a cambio! ¡Y para el bachín! ¡Uno a dos con pan! ¡Y para el combate! Ya llegó el bandero, la organización de García, la hermosa gloria, Mariano Di Samurai y todos los rocacos, mira nomás. Locos 3 en Colombia, qué hacen con nosotros, allá, acá, allá, acá. Locos 3 en Colombia, mira nomás, qué bonito tema, San Salvador Sopacete, hoy es la desviesta, ánimo señores. Mira nomás, qué bonito sabor, eh. Grupo, grupo gente, hoy va. Ánimo señores. Y al zapato inserioso, mira nomás, la mueven para allá, la mueven para acá. Mira nomás, venga nomás, allá, acá, allá, acá. Y aquí por la gente, su único palco, con sus 16 aniversarios, es el hermano de Sonda. Y aquí por la vida, la mueven para acá, iba nomás, acá. Ahí nomás, señores. Y allá, acá, allá, acá, allá, acá, allá, acá, allá, allá, acá, allá. Misterioso, ay, Dios mío. Yo me ent arcorás. Eh, 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 eh. Mira nomás, qué bonito canción. Hay banditas de sus secretarias. Ahí está banditas de sus secretarias. Chobe黨. La lavita que nos quita. Los canciones, brinda, con las maldades. ¡Gracias por ver el video! 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 Chacotín, Chacotín 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 Y nos la sueltan 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Mucho! ¿Dónde estás, pequeño chiquillo? Ahí está su santa comadre, ahí está. Ahora dice, voy sobre los empresarios. ¡Ay, güey! ¡Ay, yo ladrina! ¡Ay, güey! ¡Aquí en Youtubeeros!